Los 7 mejores cervezas de miel, descubre el sabor. He probado recientemente la hidromiel Freija de Valhalla y me ha sorprendido gratamente. Esta bebida ecológica tiene un aroma a frutos rojos, grosella y cereza que es realmente delicioso. El sabor a frutas del bosque es ligero y fresco, y me ha encantado. La botella de 75 centilitros es perfecta para compartir con amigos. Me ha gustado mucho esta bebida y la recomiendo encarecidamente. Es una excelente opción para disfrutar de una noche divertida. He estado buscando una cerveza sin alcohol para disfrutar de una cerveza sin preocuparme por los efectos del alcohol. El pack de 24 latas de MAU 0,0 tostada es perfecto para mí. Esta cerveza sin alcohol me permite disfrutar de una cerveza refrescante sin preocuparme por los efectos del alcohol. El sabor es bueno, con un ligero toque a tostado. Es muy refrescante y refrescante, perfecto para los días calurosos. Me encanta que sea sin alcohol, así que puedo disfrutar de una cerveza sin preocuparme por los efectos del alcohol. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una cerveza sin alcohol. Acabo de recibir el pack degustación 6 cervezas artesanales de Mika y estoy muy contento con mi compra. La caja regalo de madera es muy bonita y la presentación es excelente. El pack incluye dos ustedes de Blond Ale Premium, dos ustedes de Ipa y dos ustedes de Ale en botellas de 33 centilitros. Las cervezas tienen un sabor muy bueno y refrescante, perfecto para compartir con amigos. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy contento con mi compra, y seguro que volveré a comprar este producto. Lo recomiendo. He estado buscando una buena selección de cervezas para probar, y encontré las Agra Packs degustación Lagers del Mundo 24 botellas. Esta caja es increíble, contiene una variedad de cervezas de todo el mundo. Estoy muy contento con la calidad de estas cervezas. Todas tienen un sabor único y refrescante. La presentación es excelente, cada botella viene con una etiqueta que describe el origen y la variedad de cada cerveza. Esta caja es una excelente opción para los amantes de la cerveza. Me encanta probar nuevas cervezas y esta caja me ha permitido hacerlo. Recomiendo encarecidamente esta caja a todos los amantes de la cerveza. Acabo de comprar la cesta de madera de cervezas artesanas de la Sagra. Estoy muy contento con mi compra. La cesta contiene 12 botellas de 330 ml de cerveza artesanal con una variedad de sabores. Las botellas tienen un diseño único y moderno. El material de la cesta es de madera de alta calidad, lo que la hace resistente y duradera. El precio es razonable para la calidad de los productos. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomendaría esta cesta a cualquiera que quiera disfrutar de una buena cerveza. Es una gran compra. He probado la Valhalla Hidromiel Doble Miel y estoy muy contento con el resultado. El aroma floral es muy agradable, y los toques de higos secos y pasas le aportan un toque único. El sabor es dulce, intenso y persistente, lo que me ha encantado. Además, la botella de 75 cl es ideal para compartir con amigos. Esta bebida ecológica es una excelente opción para disfrutar de una buena cerveza con un toque diferente. Lo recomiendo sin duda. Soriguer licor de hierbas es una bebida deliciosa y refrescante. Me encanta su sabor a hierbas, que es muy suave y refrescante. El aroma es muy agradable, con un toque de hierbas. El licor es muy suave, con un sabor suave y dulce. La botella es muy elegante, con un diseño moderno. Me gusta que es un licor de hierbas, porque es más saludable que los licores tradicionales. Me encanta tomarlo como aperitivo o para relajarme. Es una bebida muy recomendable para aquellos que buscan un licor refrescante y saludable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.